Para nosotros es una flor muy sagrada, que siempre lo veneramos. Nos estamos siempre en las fiestas tradicionales o en el Real de Cartos en la peregrinación que hacemos. Si vas allá, mucho mejor, porque es el lugar más sagrado. Lo plasmamos en las pulseras también, en lo que es peyote, lo que es venado, lo plasmamos ahí. Pero representa que lo que de la cultura, todo nuestro robo tiene un significado. Te suelta todo, te abre otros canales que no puedes oír ni escuchar, ni ver. Ya cuando lo comes te transporta a otro mundo diferente. Y es como un medio, es algo que te da una sabiduría. Por eso nosotros lo veneramos, que digamos así, es lo más sagrado que puedes saber.